Bueno, ya tenemos 26 espectadores, entre 26 y 27 espectadores, y siendo las 5 o 6 es un buen momento para dar inicio a este seminario, así que vamos a, como ya les conté, iniciar este seminario final con el cual cerramos este Diplomado de Lenguaje en Lectura, Escritura y Oralidad, en el cual ustedes han estado casi 10 meses. Bienvenido y bienvenidas a todas las que están conectados. Agradecemos también a la Académica de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista del Hospital General, Dr. Manuel C. González, Dr. Alejandra Usa, que va a ser la conferencista principal de este seminario, y a las Académicas Carmen Sotomayor, Coordinadora Académica del Diplomado, y Gabriela Baez, Coordinadora Ejecutiva del Diplomado, que también nos van a acompañar esta tarde, y como les dije, también saludos a todos y todas los que están conectados, a las 27 personas que habíamos saludado ya en algunos minutos antes. Les damos la bienvenida a todos los que se vayan integrando, se han ido integrando durante este rato. La idea es abrir con una pequeña presentación de Gabriela Baez, que les va a dar la bienvenida, luego vamos a hacerla, la doctora Alejandra Usa va a hacer su conferencia, y después vamos a tener un espacio de, más o menos de media hora, preguntas, para lo cual los invitamos que nos vayan mandando las preguntas a través del chat. Y finalmente vamos a cerrar con Carmen Sotomayor, A ver, me equivoqué, y Gabriela Baez Sierra, me equivoqué. Pero bueno, entonces vamos a dejarlas a ustedes con Carmen Sotomayor, que tiene unas palabras de bienvenida. Bueno, es un poco raro no verlas, no verlos, pero en fin, estamos confiando en que ustedes nos ven a nosotros. Yo solamente quería agradecerles muchísimo su presencia hoy día, y también felicitarlos, felicitarlas a todas, porque realmente yo creo que este diploma ha sido exigente, ha sido largo, y se ha visto una gran perseverancia en los estudiantes, y nos hemos podido dar cuenta por las evaluaciones, por las actividades que ustedes han hecho, que hacen, digamos, planteamientos muy interesantes, que reflejan que yo creo que el diplomado les ha hecho aprender cosas nuevas, pero también conectar esto con su propia experiencia, con su propia profesión. Entonces, yo por lo menos he disfrutado con las actividades que ustedes nos mandan, con las preguntas, incluso hemos tenido algunas alumnas que se han dado cuenta que hemos cometido algunos errores también en las evaluaciones, lo que demuestra que es un grupo muy activo, muy interesado, y muy interesante para nosotros también, ¿no? O sea, yo quiero como decir eso muy sinceramente. Y lo otro es agradecer también a Gabriela, que ha hecho una labor fundamental de coordinación, esto ha sido, acuérdense ustedes que esta es la primera versión del diplomado, entonces hemos tenido que ir diseñando y ejecutando al mismo tiempo, y ha sido una tarea grande también para nosotros, y Gabriela ha coordinado todo este trabajo, yo creo que ha sido muy importante. Y también agradecer a EOL, no sé si hay alguno de EOL presente, pero EOL es como la unidad de educación online que tiene la Universidad de Chile, que también han sido tremendamente generosos y nos han apoyado para poder desarrollar este diploma, que es como nuevo para el CEAES. Bueno, y entonces muchas gracias por estar, muchas gracias por perseverar, creo que es interesante la conexión con ustedes, y esperamos que hayan aprendido harto, que hayan ampliado también sus conocimientos sobre este tema tan relevante, que es el lenguaje, ¿no es cierto?, escrito y oral en nuestro medio escolar. Bueno, por cierto, agradecer enormemente también al equipo que ha estado de profesoras en este diplomado, Carmen Julia Coloma, Macarena Silva, Elvira Gelbrez, Gabriela Chaff, ¿no es cierto?, que han estado trabajando full en esto, y por último, dar las gracias también a Alejandra Usá, que ha aceptado este seminario, venir a este seminario, y que estamos realmente súper interesados todos en escucharlo, así que vamos a darle la palabra a ella. Nos ha gustado esta perspectiva de mirar más Latinoamérica, creo que es un desafío que tenemos, de mirar más a nuestros países hermanos, cercanos, tenemos problemas súper parecidos, y yo creo que tenemos que unirnos, parece un poco cliché, pero como pensar juntos, ¿no es cierto?, para poder enfrentar problemas grandes que tenemos en cuanto a literacidad en nuestro continente. Por eso la invitación, Alejandra. Gracias. Así es, gracias Carmen, efectivamente, como dice Carmen Sotomayor, en la conferencia de la profesora Ausá, será sobre los problemas más comunes del desarrollo del lenguaje en niños latinoamericanos, y le damos la palabra. Muchísimas gracias, gracias a Carmen Sotomayor por la invitación, en primer lugar, a través de la Universidad de Chile, también muchas gracias a Gabriela Baez, por la invitación, y gracias a ti también, Elizabeth, que nos estás ayudando a coordinar este seminario. Y bueno, pues a todos los participantes, les agradezco también su escucha, y estoy muy entusiasmada de trabajar con ustedes esta tarde, me encanta la gente de Chile, decíamos hace rato que, bueno, pues me encanta viajar, y ahora, bueno, pues me imaginaré que estoy allá con ustedes, en sus casas, y bueno, pues vamos a empezar. Muchísimas gracias. También le quiero felicitar a todos los, las personas que están terminando ahora su diploma, sé que hay muchos profesores de párvulo, también profesores de educación básica, psicopedagogos, también, pues por ahí hay muchísimos foneaudiólogos, entonces, bueno, pues muchas felicidades, y bienvenidos a todos. Voy a compartir ahora la pantalla para que demos inicio a la plática. Y, bueno, ¿se alcanza a ver? Sí. Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, voy a activar. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a comenzar, ya me presentaron, vamos a hablar entonces de algunos problemas de lenguaje que son los más comunes. Primero quisiera platicarles cuál es el panorama de esta presentación. Me gustaría platicar primero sobre estos problemas de lenguaje infantil, pero antes de hablar de problemas, es necesario hablar de algunos requisitos básicos de la adquisición típica de lenguaje, cuáles son las causas y los problemas más comunes, y por supuesto, cuáles son las consecuencias de estos trastornos. Y también voy a mostrarles algunos videos que me parecen muy útiles, no nada más para ejemplificar los problemas del lenguaje, sino también para darles algunas sugerencias de ayuda. Entonces, digamos que a través de los videos, ahí mismo voy a ir platicando con ustedes cuáles son estas sugerencias, sobre todo enfocadas a vocabulario y a gramática, que se podrían implementar en el salón de clases. Bueno, primero quisiera presentarles a Andrea. Andrea tiene 35 años, tiene una larga historia de problemas de aprendizaje en la escuela, ella desertó de la carrera, se autorreporta como inconstante en el trabajo, y también se autorreporta como por tener una baja autoestima e inseguridad. Ella también dice que cuando era niña fue susceptible de bullying o de acoso escolar. Por otro lado, tenemos a Juan. Juan tiene 36 años, tiene una historia muy larga de agresividad que lo ha llevado a tener problemas con la ley, también se reporta inconstante en el trabajo y sumamente frustrado. Y bueno, pues estamos empezando un seminario de adquisición de lenguaje infantil. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué está hablando esta mujer de casos de adultos? Pero pues resulta que estos adultos tuvieron en común problemas de lenguaje cuando eran niños. Y ellos no lograron desarrollar habilidades para comunicarse con los demás, tampoco pueden comunicar actualmente sus necesidades, los afectos, sus emociones. Y hay otro factor que es que no se pueden adaptar a grupos sociales. Entonces, esto es importante mencionarlo porque esa es la importancia de hacer detecciones tempranas cuando los niños están pequeños para que no lleguen a ser adultos que tienen dificultades muy manifiestas. Uno de los grandes problemas que tenemos en México, y aquí estoy haciendo pues una comparación entre tres países, México, Costa Rica y Chile, tenemos en México una detección muy, muy pobre, pobre, que alcanza aproximadamente 0.87. Imagínense nada más. O sea, es una detección de menos del 1% de los problemas de lenguaje. Entonces, si nosotros comparamos cuántos niños en aula de párvulos y en aula de básica hay en México, en Costa Rica y en Chile, podemos ver, bueno, tenemos números aproximadamente similares, sobre todo en párvulos, en México 25, 30 aproximadamente, en Chile 20, 25. Y dado ese número de alumnos, entonces deberíamos estar detectando por salón de clase en México, entre más o menos dos niños, un poco más de dos niños, en Costa Rica más o menos como un niño y medio, claro que no podemos hablar de medios niños, pero estamos hablando de promedios, y en Chile también algo similar a México, 2.4. Sin embargo, se detecta en realidad por salón uno en cada 44 salones en México, uno en cada 74 en Costa Rica y uno en cada 54 en Chile, lo cual es terrible. Digamos, esto tomando en cuenta que ustedes tuvieran el mismo sistema de detección que nosotros, pero bueno, con lo que he platicado con muchos colegas de Chile, también de Costa Rica, a veces nos cuesta trabajo ir más allá de los propios problemas, por ejemplo, de pronunciación. Algo muy similar sucede también en las aulas de educación básica, nada más que aquí los números son mayores, lo que quiere decir, bueno, pues que vamos a tener también una detección muy pobre en estos salones. Perdón, porque no avanzó. Ahí está ya. Bueno, una forma de detectar en los salones y con los papás es hacer cuestionarios que nosotros hemos creado, este es uno de ellos, que con mucho gusto se los puedo compartir, que es, por ejemplo, preguntando otro tipo de dificultades que no sean los problemas de pronunciación, que bueno, pues en el contexto científico se les llaman problemas articulatorios o problemas fonológicos, trastornos fonológicos. Entonces, cuando hacemos preguntas como problemas para aprender a leer o escribir, el niño no logra llegar al punto central de la conversación, le cuesta trabajo aprender nuevas palabras, le cuesta trabajo comprender, contar y seguir historias, o más bien cuando él habla no le comprenden lo que él está tratando de decir, hace comentarios que no vienen al caso, y en el caso de los niños más pequeños, habla con palabras sueltas sin lograr hacer oraciones, usa pocas palabras o no logra organizar bien sus ideas al hablar. Y resulta que una lista como esta nos puede dar alguna idea de que los niños no solamente tienen estos problemas de pronunciación que estábamos mencionando hace rato, sino que el problema podría ir más allá. ¿Cuáles son los problemas que se derivan de las dificultades del lenguaje? Hay varias, sobre todo en áreas académicas, psicológicas y sociales. Por ejemplo, los chicos pueden tener problemas más adelante para aprender a leer y escribir, les cuesta trabajo procesar la información, y muchas veces los problemas académicos generan problemas psicológicos y sociales. Es decir, las tres áreas están interrelacionadas, no quiere decir que, por ejemplo, tener un problema psicológico, como por ejemplo, tener baja autoestima o estar retraído, no sea un problema que afecte a lo social. Al contrario, afecta muchísimo a las relaciones sociales, y eso hace que disminuyan, por ejemplo, las habilidades de comunicación social, o que los chicos se vuelvan agresivos. También hemos observado en México que los chicos que tienen problemas de lenguaje, sobre todo problemas severos, tienden a abandonar los estudios, y en algunas ocasiones es la causa del analfabetismo. Pero bueno, empecemos definiendo qué es el lenguaje. El lenguaje se puede dividir en tres grandes esferas, que son la forma, el contenido y el uso, y en muy pocas palabras podemos decir que la forma está representada por los sonidos de la lengua, las palabras y las oraciones, el contenido son los significados y conceptos que están detrás de estas palabras y oraciones, y el uso es cómo se están utilizando las palabras y las oraciones en contexto. Entonces, es muy importante, por ejemplo, si yo quiero comunicarle una idea a mi hijo y utilizo cierto lenguaje, a lo mejor mi lenguaje va a ser más informal, a pesar de que el contenido sea exactamente el mismo del que yo le quiero, por ejemplo, compartir a mi director de escuela. La forma en que yo me refiero al director o la forma en la que yo me refiero a mi hijo, eso depende mucho del uso, es a lo que nos referimos con palabras y oraciones en contexto. Otra cosa importante es que estas áreas y cada una de sus representantes tienen ritmos distintos de desarrollo y de consolidación. ¿Qué necesitamos para aprender el lenguaje? Hay muchísimas cosas, voy a tratar de resumirlo rápidamente en algunos puntos muy importantes, como por ejemplo, mecanismos que son cognoscitivos y sensoriales. Un mecanismo cognoscitivo, por ejemplo, son las funciones ejecutivas, como la atención y la memoria a corto y a largo plazo, que no solamente son importantes para aprender lenguaje, sino para aprender en general. Y también lo que queremos es que haya un manejo eficiente de la información, en este caso hablando específicamente del lenguaje, gracias a que estos mecanismos cognoscitivos están intactos y también mecanismos sensoriales, como por ejemplo, la audición. Necesitamos que tengan una audición intacta para que los niños puedan desarrollar lenguaje. Entonces, este manejo eficiente de la información con el tiempo, lo que nosotros queremos es que se vuelva rápido, que se vuelva eficiente y que se vuelva automático, que es lo que hacemos nosotros con el lenguaje. No tenemos que reflexionar tanto para estar hablando todo el tiempo, cosa distinta que le sucede a los pequeños que tienen problemas de lenguaje. Otros requisitos son, por ejemplo, la integridad de los mecanismos psicológicos, ya que hay una infinidad de ideas, pero sí me gustaría comentar estas cuatro que son, por ejemplo, tener padres que sean modelos consistentes y responsivos. Es lo que se habla, se llama habla contingente, ¿no? Cuando el niño está hablando que nosotros hablemos con él directamente de lo que al niño le interesa en el momento que podamos responderle a lo que le interesa. O, por ejemplo, que el niño esté motivado para hablar. Hay veces que no tienen esta motivación y entonces se vuelve como algo que no es indispensable cuando el lenguaje es indispensable para nuestra autonomía. También estamos a estar integrados a una cultura. Yo puedo manejar muy bien una lengua y me puedo ir a un país como Alemania, pero si yo no sé cuáles son algunas cuestiones culturales para poderme comunicar con los demás, posiblemente no sea yo tan certera en esta comunicación. Además, lo que queremos es que los chicos tengan la oportunidad para experimentar tanto con la lengua oral como con la lengua escrita para que a través de esta oportunidad se haga eficiente la información y pueda tener buenas relaciones sociales no nada más con sus compañeritos de la escuela, sino también con otros adultos y con otras personas con las que convive diariamente. Antes de hablar de problemas de lenguaje me gustaría mencionar muy brevemente algunos citos del lenguaje. No sé si esto lo hayan revisado en el diploma, pero voy a repasarlo muy rápidamente de forma muy, muy general y para que nosotros ya tengamos niños que están platicando bien, tenemos que tener requisitos y hay cuestiones que suceden, de hecho, antes de los 12 meses los bebés empiezan a silabear desde los 6 meses, empiezan a utilizar los primeros gestos y aparecen las primeras palabras alrededor de los 12 meses y ya para los 18 meses hay lo que se llama la explosión del vocabulario y aparecen las primeras 100 palabras, los niños ya empiezan a producir, adquieren a una velocidad exorbitante una cantidad de palabras enorme que un poquito más adelante los va a llevar a poder tener una combinación ya de dos palabras, esto sucede alrededor de los 24 meses hacia adelante, digamos de los 24 hacia los 36 meses, los niños empiezan a combinar palabras lo que da origen al nacimiento de la sintaxis. También a los 24 meses los niños pueden hacer el juego de ficción, pueden tener juego simbólico, empiezan a darle de comer al osito, juegan a ser médicos o a ser maestros y esto es muy importante para el desarrollo del pensamiento. También pasaditos los 24 meses empiezan a utilizar artículos, también utilizan lo que se llama morfología nominal que por ejemplo un caso digamos de morfología nominal es la concordancia del género y del número, entonces el niño no solamente dice la casa sino que también puede decir las casas cuando sabe que se está utilizando un plural y a los 24 meses empiezan a tener dominio de muchísimos sonidos que están al principio de la palabra, al inicio de la sílaba, ¿no? Entonces es mucho más fácil por ejemplo decir palo y sopa a utilizar alguna combinación de consonantes que va a ser adquirida posteriormente. Palo por ejemplo que tiene la P al principio es mucho más fácil que sopa sin embargo sopa es también una palabra fácil para el niño porque tiene una combinación de consonante vocal consonante vocal que bueno el niño puede adquirir rápidamente. También aparece ya la combinación la conjugación de algunos verbos los niños principalmente de 24 meses hacia adelante ya pueden utilizar algunos tiempos verbales como el presente y el pretérito para reportar actividades que están realizando en el momento que sucedieron hace muy poco tiempo y lo importante también es que se vayan adquiriendo otras funciones gramaticales que van a ir complejizando cómo se comunican y vaya que sí se complejiza porque bueno aquí no nos ha tocado un chamaco luego les decimos aquí en México los niños de 36 meses que ya empiezan a decir mentiras y eso pues es una evolución también del juego de ficción bueno en ese caso quieren hacernos saber que el juego de ficción creen que para nosotros no es ficción para ellos sí lo es digamos tiene este fundamento pero es muy interesante que esto aparece como parte del desarrollo del lenguaje pero también del desarrollo de su pensamiento y un poquito más adelante va a aparecer otro tipo de morfología que es un poco más compleja cuando se derivan palabras tipo por ejemplo el niño conoce el verbo mojar pero ya sabe que mojado viene de mojar no lo sabe conscientemente pero empiezan a hacer relaciones de este tipo de palabras que generan nuevas palabras con nuevos significados y luego a partir de los 36 meses ya hace los 4 o 5 años van a aparecer las oraciones cada vez más complejas lo que hace que el niño empiece a tener narraciones de hecho tienen narraciones un poquito antes estoy hablando de narraciones muy sencillas o sea decir algo como me caí y lloré es el inicio de una narración muy breve muy chiquita pero que da pie a que tengamos interacciones conversacionales que se van a ir fortaleciendo con el tiempo y por supuesto que la escolaridad va a ser un elemento fundamental para que el niño consolide el sistema de interacción conversacional y también de la narración ya cercanos a los 4 o 5 años van a empezar a dominar todos los sonidos de la lengua lo que hace que también se les entienda con mayor claridad esta es una hojita que nosotros repartimos en el consultorio donde yo bueno coordino las actividades de terapia de lenguaje como de fonaudiología se las voy a hacer llegar no pretendo que la lean sé que la letra está chiquititita pero es una especie de guía de puesto en semáforo en luz como de tráfico que nos deja ver lo que está en verde todo lo que los niños mínimamente tendrían que estar produciendo de forma contenido y uso entre un año y los cinco años de tal manera que si nosotros por ejemplo tuviéramos un niño de seis años y se está comportando como un niño de cuatro o se está comportando como un niño de cinco pues nos llamaría la atención y eso es lo importante de este tipo de pláticas y también de este tipo de documentos que permiten hacer consciente a las personas de las dificultades que podrían estar escondidas por ahí y luego tenemos el semáforo amarillo que son algunos signos de alerta que no nada más estamos hablando de un desarrollo que no se parece a los niños sino que hay cosas que evidentemente no están haciendo como los demás a diferencia de los signos de urgencia que están en la luz roja que ya son los signos que definitivamente nos están diciendo que tenemos que enviar al niño a un diagnóstico y a un tratamiento bueno entonces ahora si lo más esperado ¿no? ¿cuáles son los problemas de lenguaje más comunes? para poder hablar de ello recuerden que tenemos que hablar de diferentes componentes hace rato decía yo forma contenido y uso y en esta pirámide lo que estamos resumiendo es puede haber problemas de lenguaje en todos estos niveles puede haber problemas desde las las intenciones comunicativas como sería el caso de muchos chicos que tienen la condición del espectro autista al igual que dificultades en las interacciones sociales pero también puede ser que no tengan este problema y tengan simplemente un problema de sonidos o que tengan un problema para producir palabras o partículas morfológicas que sería más el caso de los chicos que tienen trastorno específico de lenguaje o un trastorno mixto entonces vamos a ver cuáles son estos problemas pero lo que causa un problema de lenguaje son infinidad también de situaciones aquí estoy haciendo un resumen de las más importantes y lo que vemos es que puede haber problemas de lenguaje por alteraciones neurológicas porque hay una pérdida auditiva porque hay una discapacidad intelectual también el autismo que dicho sea de paso el autismo no es un problema de lenguaje es un problema que genera un problema de lenguaje y no en todos los casos por supuesto también la parálisis cerebral algunas alteraciones anatómicas como el labio y paladar hendido o labio leporino que también se conoce bueno pues eso puede originar un problema de habla principalmente pero también puede ser un problema de lenguaje consumo de drogas y alcohol cuando las madres están embarazadas eso sabe que también genera problemas de lenguaje y especialmente problemas de aprendizaje y el déficit de atención que es muy común pero también podría ser que no haya sucedido nada de esto y que lo que tengamos es una falta de estimulación ambiental que esto es muy importante mencionarlo en nuestros contextos latinoamericanos porque tenemos al menos en México tenemos un nivel de pobreza tan tan alto que las personas no tienen acceso a la educación y no tienen acceso a servicios médicos entonces hay poca estimulación ambiental y hay poca guía para trabajar y para tratar de solventar muchas dificultades del ambiente también tenemos nada de lo anterior que sería el trastorno específico del lenguaje del que vamos a hablar en un momentito bien entonces los problemas del lenguaje más comunes en países latinoamericanos son los chicos que tienen un retraso del lenguaje que llamaremos hablantes tardíos que en sí los hablantes tardíos también lo quiero mencionar son niños que se están tardando en el lenguaje pero no es que en sí sea un problema es un síntoma de algo más es un síntoma de una condición del neurodesarrollo que podría generar el problema ahorita voy a ahondar en ello también tenemos un problema de articulación que ya los mencionamos son problemas fonológicos tenemos problemas morfosintácticos como el trastorno específico del lenguaje y algo muy común pero que no siempre se detecta es el problema mixto de comprensión y producción bueno pues empecemos con los hablantes tardíos un hablante tardío se puede detectar desde los dos años de edad entonces ¿cómo sabemos que un niño tan pequeño tiene ya un retraso en su lenguaje? porque a lo mejor si le preguntamos a los papás ¿cuántas palabras dice el niño? no nos sabe decir si son 30 si son 20 si son 12 a menos de que sean muy muy poquitas palabras pero si nosotros le decimos este número mágico que es el 50 que se utiliza por todo el tiempo el niño produce más de 50 palabras casi siempre los padres de hablantes tardíos nos dicen uy no no alcanza para nada las 50 palabras entonces quiere decir que hay un desarrollo muy lento del vocabulario o que hay muy poco vocabulario que pues va a dejar que que se manifieste un retraso muy aparente con respecto a los niños de su edad recuerden que las palabras deben aparecer alrededor de los 12 meses los más precoces un poquito antes los niños típicos un poquito después también es digamos un promedio no estamos tomando una edad nada más como que debe suceder a esa edad sino es un promedio también de meses y estos chiquitos tienen la aparición de las primeras palabras entre los 18 y los 20 meses de edad tampoco hay combinaciones de palabras o si las hay son sumamente pobres y aparecen alrededor de los 28 meses de edad acuérdense también que deben aparecer alrededor de los 24 meses entonces hay que considerar todo esto y algo que nos parece muy importante también es considerar la preocupación familiar o de la escuela cuando los chiquitos ya han ingresado por ejemplo al maternal algo también que debo mencionar y no sé si eso suceda en Chile pero es una cuestión me parece también latinoamericana es que no todos los papás están preocupados de los niños pequeñitos es decir se preocupan por los que ya tienen una manifestación muy clara del problema entonces a lo mejor nos llega un niño que fue hablante tardío a los 4 cuando a lo mejor lo debíamos haber detectado desde los 2 años pero en México muchas veces se dice no pues es flojito para hablar ya va a hablar más adelante y esto pues a veces no sucede entonces muchas veces las abuelas o a veces los tíos no con malas intenciones pero le dicen no te preocupes el niño va a hablar y resulta que después de 2 años pues el niño sigue hablando muy muy mal o muy poco y bueno entonces lo que también necesitamos hacer es conocer estos hitos para poder alertar a las familias también lo que podemos ver es que a los 3 años de edad se define como un retraso de forma primaria un retraso del lenguaje en forma primaria aunque no exclusiva del componente expresivo y esto lo que quiere decir es que se observa el retraso más que nada cuando produce el lenguaje pero podría ser que los niños también tienen un problema de comprensión y este es uno de los retrasos o de los problemas mucho más prevalentes en el mundo ahí sí no nada más en nuestros contextos latinoamericanos sino es algo que se ha observado que a los 2 años el 20% de los niños tienen estos retrasos y esto va a ir disminuyendo con la edad entre más se acercan hacia los 5 años bueno pues esto va a ir disminuyendo casi hacia un 5% pero no en todos los casos va a desaparecer este problema cuando no tenemos esta recuperación espontánea que sería el 75% de esos niños se recuperan espontáneamente y bueno y es una recuperación que se sabe que no es perfecta tiene repercusiones sutiles a lo largo de muchos años pero esta recuperación espontánea se da cuando no tienen hipoacusia cuando no hay un trastorno global del desarrollo que sería en otras palabras la discapacidad intelectual es como se les llama a los niños muy pequeñitos cuando tienen una posible discapacidad intelectual o un posible trastorno del espectro autista o lo que sabemos que se convertirá en el trastorno específico del lenguaje ¿por qué se convertirá? porque se sabe que el 25% de los hablantes tardíos van a desembocar en un trastorno específico del lenguaje es decir no tienen esta recuperación espontánea siguen muy lentos y es como el ejemplo que vi hace rato del niño que ya llegó de 4 años que sigue con un vocabulario muy lento y un tipo de oraciones sumamente pobre ah perdón me estoy saltando algo muy importante que es el video de esta pequeñita entonces lo que me gustaría mostrarles ahora es el video de esta nena esta nena tiene 3 años con 3 meses y quiero que escuchen fíjense 3 años 3 meses ya estamos hablando debería tener en ese semáforo dice que debe tener una combinación de 3 o más palabras y ya empieza ya podría estar diciendo mentiras por ejemplo ella es una chiquita que ya debería tener un desarrollo importante en su lenguaje y vean como su lenguaje se reduce básicamente a una palabra y cuando se le da intervención y esta es una intervención y quiero que vean como utilizamos la prosodia quiero que vean como acentuamos en las palabras que nos interesa que la niña recupere van a ver ustedes como la niña empieza a producir dos palabras pero con mucha mucha ayuda entonces bueno estamos listos ay es que perdón un segundo porque aquí no se tengo la pantalla muy grande y no logro activar creo que voy a tener que salir de la presentación un segundo a ver creo que no se oye ¿verdad? no se oye voy a salir un poquito de la pantalla otra vez ok y lo voy a poner nada más para que lo escuchen me imagino que le alcanzan a ver es una rana eso es una rana ¿dónde la vas a poner? agua en el agua en el agua eso perfecto y ahora ponle en el agua ponle el pulpo también ¿quién es este amigo? oso es el oso el oso exacto es el oso ¿y dónde lo vamos a poner? ¿en el pasto o en el agua? agua no en el agua no ¿dónde? aquí en el pasto en el pasto muy bien vamos a ponerlo en el pasto y ahora mira quién salió por aquí una jirafa una jirafa eso una jirafa ¿dónde la vamos a poner? aquí ¿dónde? aquí en el pasto en el pasto perfecto bueno como pueden ver en esta chiquita es muy evidente el retraso les dije tiene tres años tres meses y pues está produciendo a duras penas dos palabras pero bueno esta estrategia se las quiero compartir porque es algo que ustedes pueden implementar fácilmente como profesores de párvulos o como psicopedagogos o como fonaudiólogos sabemos que la prosodia es algo que se puede aprovechar muy bien esta niña aprovecha muy muy bien la prosodia para poder hacer uso en este caso de las palabras les llamamos nosotros las palabras chiquitas de la lengua que son los artículos vean como aquí estábamos modelando los artículos ¿de acuerdo? bueno pasemos ahora a ver el problema de articulación y el problema de articulación bueno no es un problema exclusivamente infantil lo pueden tener también los adultos de hecho nosotros aquí la esposa de un presidente que tuvimos bueno de eso la gente decía ¿cómo puede ser que no le dieron terapia de lenguaje? ¿cómo puede ser que nunca pasó por una fonaudióloga? porque bueno se observaba todo el tiempo con muchos problemas para pronunciar algunos sonidos pero bueno ese es otro tema y los problemas de articulación son errores en la producción de los sonidos de lenguaje es uno de los problemas más frecuentes porque nos encontramos más o menos que uno de cada doce niños en edad escolar llegan a presentar este problema y para hablar ya de problema de articulación estamos hablando de un lenguaje que suele ser ininteligible supongamos que estos pequeñitos de la caricatura están por ejemplo yendo a una fiesta tienen cinco años y la brujita dice ¡vamos a la fiesta! y se le entiende con mucha claridad y luego luego podemos comparar que el pequeño de atrás dice ¡vamos a la fiesta! y salvo que sea español a lo mejor tiene una distorsión de algún sonido pero el diablito de adelante dice ¡amo a Aeta! y entonces decimos bueno pues ¿qué está pasando? si son niños exactamente de la misma edad podemos comparar muy bien ¿cómo están produciendo? pues parece ser que el diablito es el que tiene en este caso una dificultad mayor con algunos de los sonidos y parece que se está a veces nos dicen los papás se comen letras ¿no? y entonces bueno pues parece que se están comiendo letras que en realidad son estos sonidos porque están simplificando su lenguaje entonces se considera ya un problema de lenguaje cuando estamos hablando de lo que se llama en fonoaudiología procesos fonológicos y cuando se presentan más del 15% en el 15% de su habla es decir si nosotros tomamos una muestra de lenguaje grabamos al niño y lo oímos vemos que sistemáticamente se presentan diferentes procesos fonológicos como por ejemplo si tenemos la palabra sol una distorsión sería sol que no la she por ejemplo en este caso para sol pues es una distorsión no tenemos ese sonido si tenemos por ejemplo la t entonces aquí estamos hablando de una sustitución como por ejemplo decir tol en lugar de sol una omisión o sea nos comemos la s del principio de la posición inicial de la palabra o una inversión en donde tenemos todos los sonidos pero lo que estamos haciendo es combinarlos mezclarlos entonces no quiere decir que por una única vez que pueda el niño tener dificultad con algún sonido estemos hablando de un proceso fonológico estamos hablando de niños que no se les entiende porque pueden presentar este tipo de procesos en más del 15% de su habla y lo que les estoy presentando aquí es una pequeña es una pequeña tabla que me permití actualizar con datos de Chile de Perú y de México que nos están reportando cuáles son los sonidos que se tienen que adquirir a las edades que aquí presento entonces quiere decir que fíjense ya para los 6 años los niños tienen que tener consolidados ya todos los sonidos entonces un niño que ya está entrando a educación básica ya tiene que pronunciar perfectamente pero a veces nos preguntamos bueno ¿cuáles son los sonidos que tendría que estar utilizando un niño de 2 años? bueno puede utilizar muchos sonidos bilabiales pero los consolida hasta los 3 años de edad o sea quiere decir que cuando hay cambios cuando hay estas sustituciones cuando los omiten de pronto puede estar inestable la producción del sonido todavía no lo tiene bien consolidado pero el niño está en proceso de entonces aquí estamos hablando que el 90% de los niños de 3 años ya producen todos estos sonidos que están aquí puestos en la tabla ya pueden producir todas estas vocales y para los 4 empiezan a consolidar sonidos más complejos como la S la R grupos consonánticos y otra vocal que es muy 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 compleja y para los 5 años ya tendría que tener consolidada la R y los grupos que también llamamos homosilábicos y heterosilábicos aquí los homosilábicos son estos que tienen combinaciones con R y con L que son los más difíciles y se adquieren alrededor de de esta edad y hay algunos procesos fonológicos que son típicos digamos un niño que se sea a los 3 o a los 4 años es perfectamente normal que no diga la R o que no diga la R también es perfectamente normal y podemos esperar cambios como por ejemplo en lugar de sopa-zopa o en lugar de pera-pea es decir que se coma la R o en lugar de rana que diga dana o que diga ana o simplificación de diptongos a los 3 años en lugar de flauta que diga fata o que diga plata y así sucesivamente bueno entonces ahora parece que ahora sí ya me creo que me va a dejar activar espero que sí si no me salgo otra vez no me deja vamos ahorita vamos a ver estos dibujos y tú me dices cómo se llaman ¿sale? a ver vamos a ver ¿qué hay ahí? ¿qué es este? una oveja es un perro si es cierto que parece oveja ¿es un qué? un perro ajá ¿y este qué es? un zapato ajá ¿y esta? una mano ajá ¿y esta? una sopa ajá ¿y de qué color es el cielo? azul bien ¿y este qué es? un batido ajá ajá ¿y esta? niños se van a la escuela ajá ¿y con qué se van a peinar? ¿qué es ese verde que está ahí? ese no se puede alivinar ah pues yo te puedo recordar un poco se llama peine ajá bueno nada más es el ejemplo que les quería dar esta no es una intervención este es un tamiz nada más queríamos ver cuáles son las dificultades que está teniendo el niño y lo que como ustedes pueden ver hay muchísimos muchísimos cambios ¿no? sobre todo muchos sonidos que se producen por ejemplo en la parte posterior ¿no? de la garganta como sonidos mucho más que se punzan atrás como la G el niño tiende a utilizar los cambios por T es muy muy sistemático pero ¿vieron qué rápido produce las palabras? es decir no tiene ninguna dificultad en su acceso al vocabulario puede construir una oración perfectamente es muy claro que entonces aquí el problema se va mucho más a la parte de articulación de pronunciación que es lo que lo que tenía este chiquito que no les dije que tiene cuatro años con seis meses entonces si hay sonidos que ya tendría que estar pronunciando desde los tres años o sea que lleva más o menos como año y medio de retraso en la pronunciación lo que hace bueno lo que hizo que lo lleváramos vamos a hacer un análisis mucho más profundo no quedarnos con el TAMI sino hacerle una exploración fonaudiológica que nos llevó a la conclusión de un proceso fonológico de más del 15% y un trastorno fonológico también bueno ahora entremos al tema del trastorno específico del lenguaje y yo sé que ustedes ya llevaron un curso de trastorno específico del lenguaje entonces creo que tienen ya bastante idea de ello entonces recordarán ustedes que este trastorno se define por criterios de exclusión lo que quiere decir que no tienen problemas neurológicos motrices auditivos o anatómicos sino que solamente tienen problema en el lenguaje por eso se llama específico del lenguaje y en una etapa inicial cuando son muy pequeñitos recuerden lo que mencionamos de hablantes tardíos son niños que van a desembocar en tener este trastorno específico del lenguaje tuvieron una aparición tardía de las primeras palabras tienen poco vocabulario generalmente sus combinaciones son muy pobres y por lo general tienen una buena comprensión aunque sabemos que hay niños con trastorno específico del lenguaje que pueden tener compromiso también de la comprensión o que pueden tener también compromiso de la articulación en etapas posteriores tenemos pocas combinaciones de palabras y generalmente lo que oímos son niños que hablan poco y que la combinación de palabras es muy poco compleja y aquí omiten las palabras chiquitas que son las palabras funcionales como artículos clíticos preposiciones y también las sustituyen estos son algunos ejemplos niños fíjense cómo van desde los 5 hasta los 8 años de edad o sea son niños ya bastante más grandes este trastorno es una condición de vida es un trastorno que no se quita ¿sí? entonces son niños que van compensando y van aprendiendo estrategias de lenguaje pero no se quita miren como dice el primer niño que tiene 5 años con 4 meses se quiere mirar espejo ese asterisco lo que quiere decir es se comió la palabra entonces ahí omitió pudo haber dicho se quiere mirar al espejo se quiere mirar en el espejo y no lo produjo se tenía que limpiarlos una servilleta otro niño de 5 años con un mes también se está comiendo por ahí la preposición ¿no? con una servilleta la está omitiendo o vean el caso de este niño de 8 años con 4 meses o sea si estuviéramos hablando de un niño de 2 años a lo mejor es normal que no hagan bien la concordancia en este caso de número de sus bigotes y dice su bigote y recordemos otra vez estos son ejemplos de muestras de lenguaje que son muestras muy representativas pero no quiere decir que sea un único error el que está teniendo el niño sino que esto es sistemático ¿no? yo siempre digo que los niños como que se especializan en un problema los niños que tienen entonces hay unos que se especializan en tener problemas con las preposiciones otros que se especializan en tener problemas con los artículos entonces tenemos que hacer evaluaciones globales de toda la morfología y de la o sea de la morfosintaxis para saber dónde está el problema vamos a ver ahora el video de un niño que tiene TEL en este caso este niño tiene 5 años cumplidos ya va a la escuela y lo que estamos haciendo aquí ahora en este ejercicio me gusta mucho porque lo que hacemos es tratar de que utilice algunas oraciones complejas por ejemplo aquí estamos utilizando una oración que empieza con cuando que al niño le cuesta mucho trabajo utilizar y lo hacemos a través del dibujo ¿no? que van ustedes a ver que estamos haciendo entonces le estamos modelando que es algo que también se puede modelar en el salón cuando queremos que el niño utilice yo los llamo reguladores gramaticales ahorita les voy a dar la lista de los reguladores gramaticales más adelante porque justamente regulan la información que entra o sea si yo hablo de un cuando que es lo que van a escuchar ahorita necesariamente el cuando me lleva a tiempo pero si yo oigo un que necesariamente me lleva a objetos si si yo oigo un quien necesariamente me lleva a personas entonces si yo quiero que el niño entienda de qué se tratan estos reguladores gramaticales y quiero que me lo produzcan pues podemos hacer cosas como lo que sucede en el video muy bien ¿cuándo lo hiciste? al mismo tiempo bien dicho lo hicimos al mismo tiempo cuando yo dibuje las uñas tú vas a dibujar el cuerno ahora te toca decirme a mí cuando yo cuando yo acabe de pintar cuando yo acabe de pintar las colas ok cuando tú acabes de pintar la cola yo ok tú haces la cola ok entonces entre los dos la cola muy bien vamos a hacerlo entre los dos hasta para acá arriba cuando tú la pintas yo también muy bien cuando yo dibujé la oreja tú le pintas el ojo ay no sé si era la oreja o si era el cuerno pero bueno yo no tenía el ojo bueno ¿dónde tú crees que estaría el ojo? creo que acá perfecto muy bien ahora te toca decirme a mí cuando yo acabe pintar la parte chico el cuerno el cuerno chico cuando yo acabe de pintar el cuerno chico lo puedes decir otra vez cuando yo acabe cuando un chico tú la haces yo lo hago también a ver cuando tú acabes yo también hago el otro muy bien ahora cuando yo pinte el ojo tú vas a pintar la panza ¿sale? cuando yo lo pinté ¿qué te dije que hiciste? ajá la panza ¿dónde está su panza? este es su lomo ¿verdad? y la panza ¿dónde está? yo creo que la panza está por acá abajo yo creo que la puedes pintar por acá acá está la panza ¿ya viste? ahora tú dime bueno entonces en resumidas cuentas vean cómo es muy evidente el niño no hace concordancia de género vieron cómo cambia también el orden de las palabras dice el chico cuerno en lugar del cuerno chico vean también cómo le cuesta mucho trabajo procesar la información lo hace muy lentamente hay que repetirlo en muchas ocasiones y lo que aquí estábamos modelándole es el regulador gramatical ¿cuándo? y vean cómo la primera emisión que él produce se queda nada más con la primera parte que eso es lo difícil de las oraciones complejas entonces dice cuando pinte el cuerno entonces ¿dónde está la segunda parte? que eso es lo que tratamos de decir y tratamos de modelar para que el niño entienda que esas oraciones con cuándo tienen una segunda parte entonces aquí bueno pues este es otro recurso muy útil con los reguladores gramaticales que les digo en un momentito se los voy a presentar y bueno llegamos al último trastorno que quiero mencionarles esta tarde que es el problema mixto de comprensión y de expresión lo que normalmente vemos es que son niños que tienen un problema dependiendo mucho de la edad pero tienen un problema por ejemplo los muy pequeñitos para entender órdenes simples pero si son más grandes pues las complejas si yo doy una orden simple como tráeme tus zapatos a lo mejor es muy sencillo nunca por ejemplo dar algo así como no sé por ejemplo algo que esté muy relacionado como algo ahorita se me fue el ejemplo pero a lo mejor saca saca abre el cajón y saca la pluma si ya sabemos que adentro del cajón está la pluma a lo mejor una de las órdenes sale sobrando entonces tendríamos que decir más bien trae la pluma que está sobre la cama algo que es completamente inesperado ahí sí podríamos estar evaluando qué es lo que el niño no entiende no entiende el sobre no entiende cama no entiende tráeme no entiende sí o sea eso es lo que estamos evaluando entonces lo que vemos es que en órdenes simples o complejas no entienden a veces no siguen direcciones no siguen instrucciones puede ser que no comprendan conceptos que ya vamos como de un orden superior por ejemplo mueble involucra muchos objetos entonces a veces se entienden lo que es una silla y un sillón pero no saben que ambos pertenecen a una categoría como la de muebles no comprenden relaciones de conceptos por ejemplo cuáles son las palabras que van juntas doctor y hospital bueno pues podemos saber qué quieren decir pero no necesariamente saber por qué van juntas y en niños más grandes lo que cuesta trabajo es que ellos no pueden monitorearse a sí mismos y recapitular revisar cuestionarse y corregir información con la que pues todos nos equivocamos y lo que hacemos es justamente compensar este es un ejemplo de una prueba que utilizamos en los más pequeñitos entonces aquí es muy evidente que si le decimos al niño cuáles van juntos y sabe bien qué son estos objetos es muy fácil que pueda decir que en este caso el plátano va afuera que van juntos estos dos sepa el nombre o no sepa de los objetos que están aquí abajo algo más complejo sería si son cuatro en este caso cuatro animales y aquí pues más bien lo que estamos haciendo es discriminar dos sacamos dos para quedarnos con dos vean como todo aquí lo que se refiere es a las funciones de los objetos y no necesitamos que el niño hable lo que necesitamos es que el niño señale nada más y con eso hacemos algunas pruebas de comprensión bien entonces cuando los niños son mayores algo muy difícil es que no detectan inferencias se les van los chistes las moralejas las fábulas y entonces empiezan a batallar con algunas cuestiones de la escuela empiezan a tener dificultades académicas porque a lo mejor si nosotros pensamos no nada más chistes moralejas y fábulas pero si el niño tiene que procesar una información compleja en una en una instrucción para una operación matemática a lo mejor sabe hacer la operación matemática pero lo que no comprende es la instrucción ¿no? entonces la habilidad no es que no esté en la matemática la habilidad no está probablemente en el lenguaje entonces fíjense una información implícita si nosotros decimos algo como el sábado Pedro y Juan sorprendidos recibieron un paquete y la pregunta fue ¿cómo puedes saber que Juan y Pedro no esperaban el paquete? entonces bueno si empezara aquí a sonar el relojito así de tic 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 ¿ustedes qué dirían? ¿cuál sería la respuesta? pues la respuesta sería sorprendidos ¿no? es lo que nos está dando la clave para poder hacer la inferencia de esta de este pequeño párrafo entonces vean como hay pequeñas claves que también podemos nosotros utilizar en el salón de clase para darnos cuenta si hay un informe si se está captando la información implícita o nada más la que es muy 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 explícita que por ejemplo el chiquito que acabamos de ver con con tel es un chico que le cuesta mucho trabajo también detectar la información implícita ¿no? por su severo problema de tel y bueno otro ejemplo a mí Mafalda me encanta me encanta me encanta entonces cuando nosotros vemos un chiste como el de Mafalda y Miguelito por ejemplo que dice le habla a Miguelito por teléfono y le dice ay Mafalda estoy aburrido ¿puedes venir a mi casa? y le dice lo siento Miguelito voy a salir con mi mamá pero no tienes un libro un libro es un buen amigo y ahí va Miguelito que es muy obediente va al librero saca su libro se lo pone enfrente y le dice bueno ¿a qué quieres que juguemos? entonces me encanta el ejemplo porque esto es por supuesto en un niño mucho más chiquito que no tiene que tener todavía la comprensión de pues de información en este caso como pues sería casi como una una moraleja ¿no? o sea los libros son amigos ¿no? los libros nos acompañan entonces aquí pues lo está tomando literal cosa que sucede con muchos chicos que tienen problemas de comprensión como lo que sucede también con los chicos que tienen autismo que tienen problemas de comprensión sobre todo de comprensión de lenguaje social bueno este aquí quisiera darles otro ejemplo este es de un chico que tiene discapacidad intelectual y vean como aquí hay un trastorno mixto no tiene tiene dificultades para comprender y también tiene dificultades para producir y como los reguladores gramaticales son súper súper útiles aquí tenemos un qué de cosas cómo de modo y tenemos un para qué que es como el objetivo de ¿no? entonces vamos a ver qué es lo que nos hace este pequeño porque también aquí me voy a salir de la presentación porque no me logra agarrar la parte final bien ¿listo? bueno fíjate muy bien ahí tenemos tres preguntas vamos a decir primero ¿qué hago con el foco? perdón ¿listo? bueno fíjate muy bien ahí tenemos tres preguntas vamos a decir primero ¿qué hago con el foco? ¿lo puedes prenderlo? lo puedes prender ¿verdad? ¿lo puedes repetir? lo puedes prender lo puedes prender oye ¿cómo lo prendes? con una una ¿con una qué? con una lámpara bueno está en la lámpara ¿verdad? el foco está en la lámpara pero ¿cómo lo prendes? ¿cómo lo prendes tú? ¿cómo prendes una lámpara y el foco? ¿la tocas? bueno puedes tocar el apagador muy bien prendes la lámpara o prendes el foco tocando el apagador oye ¿y para qué lo prendemos Giovanni? para que para que no nos caemos para que no nos caigamos ¿verdad? para que no nos caigamos muy bien ahora fíjate muy bien lo que vamos a hacer vamos a ver ahora en estas tarjetas ¿sabes? ahora fíjate muy bien aquí nos platican de los pajaritos ¿qué hacen los pajaritos? vuelan con tus aves con sus alas ¿verdad? no con sus aves el pajarito es un ave pero vuela con sus alas ¿cómo le hace para volar con sus alas? ¿cómo le hace? ¿qué tienen que hacerle a sus alitas? que vuelan ¿las tienen que mover? ¿no? entonces ¿cómo le hacen? mueven sus alas las mueven mueven sus alas muy bien oye ¿para qué lo hacen? ¿para qué lo hacen? para que vuelen muy bien para volar ahora fíjate ahora vamos a ver estos otros animalitos este es otro animalito ajá bueno es un poquito el ejemplo ¿no? de también cómo estamos modelando y vean cómo es pues un poquito más entretenido y más divertido si lo hacemos en contexto con tarjetas que ellos mismos él había escogido estas tarjetas porque les gustan estos animales pero vean cómo tiene confusión de esto que les decía por ejemplo hace ratito de mueble silla y sillón él tiene confusión de pájaro y ave pájaro ave y ala es decir confunde algunos conceptos entonces no está produciendo bien el lenguaje pero en realidad el fondo del problema es un problema de comprensión ¿sí? con lo que bueno pues estuvimos trabajando mucho tiempo con este chico que ya tenía en este momento seis años con dos meses ¿sí? entonces a esta edad pues ya tendríamos que tener muy consolidado este tipo de conocimiento como por ejemplo como lo de ave y lo que les mencionaba hace rato bien entonces hace ratito bueno si nos da tiempo regreso al fortalecimiento de vocabulario no sé cómo bueno empezamos ¿cuánto llevamos Elizabeth? no sé si nos da tiempo de ponerlo ya estoy bastante cerca del final pero no sé si quieran ver esta ajá ¿lo vemos? sí sí veámoslo ah perfecto entonces este es un video de fortalecimiento del vocabulario aquí lo que quiero que vean es estamos presentándole al niño instrumentos con nombres muy extraños y ese es el objetivo ¿no? queremos ir incluyendo nuevo vocabulario para que el niño lo vaya reteniendo este es un niño también con tel ajá nada más que tiene una fuerte dificultad para retener vocabulario ¿sí? entonces aquí la técnica es presentar algunos instrumentos que él ya conoce como el pandero lo conoce muy bien los cascabeles los conocen muy bien pero por ahí tenemos una maraca que es la que tiene en la manita y también tiene una vamos a van a ver un tecomate que no sé si tengan ustedes este instrumento por allá no sé si sea más 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 de nuestros de nuestros pueblos indígenas por acá pero bueno lo vamos a vamos a ver listo listo muy bien ¿te acuerdas cómo se llama esa? ¿cómo se llama? bueno la sonaja ¿te acuerdas que dijimos que es la de los bebés y el instrumento ¿cómo se llama? sonaja de instrumento se llama maraca se llama maraca muy bien oye ¿y estos qué son? ¿estos qué son? conchas se parecen mucho a las conchas ¿verdad? pero se llama acuérdate ¿cómo te dije que se llamaba? tecomate 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 muy bien muy bien oye ¿y este cómo se llama? ¿este cómo se llama? este de aquí ¿cómo se llama? tambor se parece mucho al tambor pero no es el tambor ¿cómo se llama? también el pandero muy bien te acordaste ¿y tú recuerdas cómo se llaman estos que están acá? los palitos esos palitos que son instrumentos ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? los palitos estos palitos que son instrumentos ¿cómo se llaman? se llaman pañuelas se llaman claves ¿cómo? claves claves ¿cómo? claves mira vuelteme a ver claves clave 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 sube tu lengüita clave 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 muy bien claves muy bien ahora vamos a ver quiero que toques con tu dedito ¿dónde están los cascabeles? bien ahora déjalo regresa los cascabeles ahora quiero que toques los tecomates los tecomates muy bien ahora quiero que toques el pandero muy bien ahora quiero que toques la maraca listo muy bien y ahora quiero que toques otra vez los cascabeles listo y ahora quiero que toques las claves listo ahora muy bien lo estás haciendo muy bien ahora ya que conocemos todos los nombres de esos instrumentos quiero que tú me los digas ¿cómo se llaman? tócalos con tu dedito y dime ¿cómo se llaman? este es castañuela se parece a la castañuela se te hace pero no es castañuela se llama maraca o acuérdate maraca ajá ¿cómo se llaman? a ver ahora tú dime toca lo que sigue toca lo que tú quieras y dime ¿cómo se llama? este es sonaja se parece a la sonaja pero se llama ¿cómo se llama? ¿cómo dijimos que se llama? es un a ver tú toca bueno entonces un poquito la idea como pueden ver es primero se le presentan los nombres ya se le habían presentado y ahora lo que queremos es que trate de tener acceso al vocabulario pero vean cómo le cuesta mucho trabajo entonces recurre a otras palabras que son mucho más conocidas como sonaja ¿no? la sonaja del bebé no sé si le llamen allá ustedes así al sonaja al la cosita esta que el cascabel ok para nosotros el cascabel es este y esta sería bueno para los bebés sería una sonaja y la maraca es el instrumento tecomate es sumamente difícil entonces no esperábamos que retuviera tecomate luego luego pero sí las otras que ya habíamos presentado como por ejemplo la de claves ¿no? que es mucho más fácil decir que son los palitos a que son las a que son las claves ¿no? entonces primero hay una recuperación del significado vemos cómo señala con mucha facilidad y luego nos vamos a la parte de producción de la palabra y ahí vemos que es donde se queda estancada bueno estos son los ejemplos de los reguladores gramaticales que les prometí hace ratito entonces cuando hablamos del qué es del objeto quién nos referimos a la persona dónde nos referimos al lugar y estos tres primeros son con los que podemos empezar con los niños más pequeños son los más sencillos conceptualmente son significados bastante fáciles de acceder a ellos y los niños lo pueden aprender con mucha facilidad ¿cuándo sería el siguiente? ¿cuándo se refiere al momento? y luego tenemos se van naciendo cada vez más complejos luego tenemos el cuál y el cómo que tienen que ver con elecciones y con la forma ¿no? cómo toco como hace ratito hablaba el chiquito de discapacidad intelectual cómo prendo la luz entonces él decía con el apagador es lo que trataba de decir tocando el contacto del apagador ¿no? es un poquito más complejo y finalmente con estas que son pues más oraciones causativas ¿no? como por ejemplo el por qué y el para qué ¿no? de finalidad también entonces si nosotros también estamos muy conscientes de que esto lo podemos estar utilizando con los niños que trabajamos y tienen más o menos este orden podemos incrementar su complejidad bueno tanto en comprensión como en producción para que vayan mejorando las habilidades gramaticales en este caso no nada más que el niño lo comprenda sino que los trate de utilizar bueno pues vamos llegando ya al final entonces como conclusiones lo que me gustaría resumir es que tenemos diferentes tipos de problemas del lenguaje pueden ser de comprensión o de producción hay unas que son muy evidentes como los problemas articulatorios que los podemos escuchar problemas de organización sintáctica y de uso de las palabras chiquitas que es la la morfología y otros menos evidentes más escondidos como la semántica y la pragmática recordemos también que los problemas del lenguaje son diferentes dependiendo mucho de la edad y del grado de severidad del problema y los problemas del lenguaje no son exclusivamente del lenguaje sino que también hay habilidades no verbales como dijimos al principio la memoria la atención el procesamiento de la información que está relacionada con esta habilidad tan importante ¿sí? y solo para recordar entonces tenemos que para poder llegar a que se produzca bien el lenguaje con todos sus componentes la forma el contenido y el uso es necesario que nosotros tomemos en cuenta las características lingüísticas del lenguaje del niño sus propios aspectos psicológicos aspectos sociales y algunos aspectos fisiológicos bueno pues muchísimas gracias por su atención aquí les estoy dejando algunos datos para que nos puedan seguir también en redes estos son los datos del consultorio que se llama Instituto Mexicano para la Atención del Desarrollo del Niño tenemos un canal de YouTube todas las semanas subimos videos informativos para padres para maestros para fonoaudiólogos para profesores para que puedan ustedes ayudar a los chiquitos y podamos hacer cada vez mayor conciencia de los problemas de lenguaje que son más comunes en nuestros niños ¿sí? la semana pasada subimos también un video nuevo sobre seguridad en fonoaudiología de cuáles son las medidas de seguridad que se deben tomar y también en Instagram y en Facebook estamos publicando algunos datos que podrían ser interesantes para ustedes entonces bueno pues por ahí les dejo estos datos y ya final 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 me gustaría comentar que sobre el lenguaje esta frase que me encanta de Biff Hestain que es que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo entonces cuando nosotros ayudamos a que los chiquitos tengan un mejor lenguaje les damos un mundo ilimitado bueno pues muchas gracias por su atención muchas gracias Alejandra por esta interesante exposición ahora los invitamos y las invitamos a plantear sus preguntas podemos irles dando la palabra Gabriel entiendo que está conectada está planteó la pregunta Gabriel si quieres te damos la palabra no sé si tienes micrófono no soy yo misma esta Gabriela sí bueno que Alejandra muchas gracias por tu iluminadora presentación de verdad que muchas gracias muy útil todo lo que nos comentaste así que interesante y ponerlo en práctica que bueno que nos diste aquí para seguirte la huella aquí tus datos de Facebook y Youtube mi consulta es bueno que hay de cierto respecto a que los niños desarrollan el habla tardíamente en relación a las niñas a qué se puede a qué se debe esto si eso todavía no hay una respuesta contundente pero lo que se sabe es que los problemas de lenguaje tienen una base genética entonces se sabe que los los niños tienen mayor propensión a tener problemas de lenguaje que las niñas y en desarrollo típico suelen empezar un poquito después y son un poquito más lentos pero al cabo de un tiempecito corto al cabo de unos años están prácticamente en el mismo lugar entonces es nada más como el arranque pero si hay en cuanto a problemas de lenguaje si hay una mayor predisposición o sea yo les podría decir que el 90% de los niños que tenemos en el consultorio son varones y solamente el 10% son niñas así gracias las invitamos al resto de los participantes por favor pueden presionar el botón levantar la mano y que les activemos el audio o bien mandar preguntas por acá por el panel de preguntas y respuestas Odette tienes micrófono si quieres te levantamos damos el audio Odette tiene una pregunta así por aquí está la pregunta que dice ¿qué sugerencia nos puede dar para el trabajo con niños de primero básico que se encuentran en etapa de aprendizaje de la lectura y que además tienen problemas de lenguaje algo importantísimo es que primero tenemos que consolidar los los el lenguaje antes de entrar al aprendizaje de la lengua escrita es digamos el cimiento del lenguaje escrito pero también algo interesante es que podemos valernos de herramientas del lenguaje escrito para que el niño pueda acceder a algunas otras funciones del lenguaje por ejemplo conciencia fonológica en donde les decimos a los niños la palabra mastodonte y la palabra megalodón ¿con qué letra empieza? que esa es una letra que aprenden muy rápido eso ya para primero básico ya lo tendrían que tener entonces a lo mejor por ejemplo con este tipo de conceptos podemos lograr que el niño pueda apoyarse de la lectoescritura para poder producir algunos sonidos y viceversa ¿no? hay bueno creo que hay muchísimos en Chile me encanta que hay muchísimos recursos la profesora Carmen Julia Coloma por ahí me presentó alguna vez un trabajo muy lindo que tienen de conciencia fonológica son tres cuadernos que nosotros utilizamos todo el tiempo en el consultorio entonces también podrían consultarle a ella misma este tipo de pues de documentos de cuadernos que pueden llevar muy fácilmente al aula lo que sí recomiendo también es que se haga mucha lectura que haya mucha narración me parece que la narración es un recurso excelente no nada más para enganchar a los niños y mejorar su atención sino que todo lo que se escribe los libros que se escriben y que se publican para niños están muy bien cuidados por las editoriales generalmente son cuentos que llevan mucho trabajo y hay mucho lenguaje que está muy bien estudiado bien estructurado y cuando se le presenta al niño a veces es diferente a lo que están escuchando en su casa o a lo que escuchan también en la escuela entonces a lo mejor en la escuela tenemos instrucciones muy repetitivas o a lo mejor en la terapia también instrucciones que bueno que hacemos igual que en casa métete a bañar lávate los dientes que quieres comer y eso en realidad no nos ayuda a fomentar el desarrollo del lenguaje pero sí por ejemplo las narraciones podemos incrementar el vocabulario o el tipo de construcciones gramaticales simplemente con exponer a los niños a los cuentos narrados por aquí hay otra pregunta dice yo tengo una duda uno de los problemas derivados de los problemas del lenguaje se relaciona a la lectoescritura en qué aspectos específicos se pueden apreciar estas dificultades generalmente los niños que pronuncian mal los niños que pronuncian mal van a escribir mal o sea si hay un niño que dice dana en lugar de rana lo más probable es que el niño vaya a escribir con una d en lugar de un aire y por ejemplo el chiquito que vimos hace rato con discapacidad intelectual porque me comenta por aquí cómo se pueden apreciar estas dificultades este chico que no logra poner en orden las palabras porque su pensamiento no logra hacer que se organicen entonces decía cosas como el chico cuerno va a escribirlo exactamente igual entonces como nosotros pensamos el lenguaje como lo formulamos en nuestra cabeza lo vamos a representar también de la misma forma en el papel entonces esas pueden ser pistas cuando veamos que un error es muy sistemático en un niño hay que indagar por qué no nada más decir ah se equivocó sino qué será que siempre se está equivocando con preposiciones qué será que siempre tiene un orden raro al combinar las palabras cuando escribe entonces a veces los niños que ya entran a básico los ponemos a hacer muchas actividades escritas y no nos damos cuenta a lo mejor que hay un problema del lenguaje de base tenemos una pregunta de Cristian Turjillo no sé Cristian ¿quieres que te habilitemos el MIG o la contestamos por acá nomás? para que los veamos sí sería lindo ver sí habilitense habilitense chiquillo hola ¿se escucha? sí sí se escucha no sé si se puede ver es más que nada aprovechar la instancia aprovechar la instancia para agradecer todo lo que en toda la exposición nos quedamos con una visión bien general también un poco contrastando mirando qué pasa en otros lados pero ¿ahí? ¿se perdimos? sí creo que perdimos el sonido ahí viene ahí viene se me desconectó algo pasó ahí aprovecho de aparecer sí ahí también hola hola Cristian hola muchas gracias repito ahí los agradecimientos estoy aquí acompañado muy bien muy bien las actividades y también aprovechar de preguntar consultar como si hay alguna alguna visión se puede reconocer cómo está afectando esta ausencia de clases en el desarrollo de estas dificultades finalmente finalmente es el desarrollo del lenguaje en su totalidad pero en estas dificultades me imagino que igual podríamos tener alguna visión de cómo proyectar cómo se viene también ¿o no? yo creo que el impacto todavía no lo sabemos pero yo creo que puede tener un impacto por varias razones una porque los tratamientos tienen que ser sistemáticos nosotros inclusive en vacaciones de verano por ejemplo damos terapia ¿no? les damos de descanso a lo mejor dos semanas en las seis ocho semanas que tenemos de vacaciones en México justamente por lo mismo porque necesitamos una continuidad son tratamientos entonces no los podemos suspender como tenemos las actividades escolares entonces eso creo que por un lado y en nuestro caso por ejemplo nosotros ahorita estamos trabajando como al 40% no todos los niños que atendemos pueden beneficiarse de una telepráctica por un lado y en muchas ocasiones hay padres también que se desesperan entonces que no quieren ayudarnos a llevar a cabo la terapia entonces creo que sí va a tener un impacto no lo sabemos todavía ¿no? creo que todavía falta y por otro lado algo ahorita justo acabo de terminar un libro sobre hablantes tardíos y una de las recomendaciones es no pantallas y ahorita lo que estamos haciendo es pues no nos queda de otra son puras pantallas para la educación y para la telepráctica entonces sí sabemos hoy más que nunca en el mundo tenemos retrasos del lenguaje por doquier ¿sí? tenemos una cantidad en las academias de pediatría a la americana a la mexicana a la canadiense dicen no pantallas y hay un tiempo ya de regulación de estas pantallas por ahí en Instagram si ustedes buscan por ahí puse justamente el impacto que puede tener el uso de las pantallas en los niños sobre todo en los niños más pequeños que se retrasa el lenguaje porque el niño se queda muy pasivo ¿sí? o sea ante la pantalla está muy pasivo no hay una interacción y el lenguaje se aprende por interacción tenemos tres preguntas más que nos han llegado Javiera no está pidiendo la palabra así que te vamos a dejar permitir hablar ahí te dimos el pase Javiera no sé si quieres además que te mostré que mostrar tu video sí no hay problema sí te mostramos el video ya entonces le vamos a ascender a panelista para pasar unos segunditos antes de que te ascienda y ahí puedes comentar como panelista vamos a esperar un ratito y después tenemos dos preguntas más a través del panel de preguntas y respuestas que Alejandra ya puede ir viendo mientras vuelve Javiera acá tenemos una que dice ¿qué se hace cuando estas dificultades no son abordadas o resueltas oportunamente en la primera infancia y permanecen en el tiempo? ¿es posible trabajar con jóvenes y de qué manera? primero rápido respondo la última que dice ¿es posible trabajar con jóvenes? sí definitivamente ese es el objetivo de las terapias la intervención siempre va a ser beneficiosa siempre ese es el objetivo de la fonaudiología entonces a cualquier edad nos podemos beneficiar de hecho los adultos que tienen a lo mejor una isquemia o que tienen una fascia podemos trabajar con ellos y sí puede haber mucha recuperación del lenguaje perdido en el caso de los jóvenes nosotros también hemos tenido jóvenes adolescentes de 15 16 años con TEL por ejemplo porque decía yo hace rato son condiciones que no se quitan son condiciones que si no se resuelven en la primera infancia sí van a permanecer a lo largo de la vida ¿qué hacemos? tenemos que darles estrategias o sea como no se va a resolver no se va a quitar por completo tenemos que decirles cómo pueden sobrellevar sus vidas a través de un lenguaje mucho más eficiente y para que puedan hacer justamente una vida normal entonces si no son abordadas en la primera infancia podemos sugerir a los padres de todos modos que los niños reciban una intervención siempre se van a beneficiar muchas gracias damos el paso ahora a Javiera que quería hacer una pregunta hola Javiera ¿cómo estás? hola ¿cómo están? primero agradecerles hola súper grato tener esta etapa de 10 meses pero los aprendizajes fueron de verdad enormes así que agradecerle a ustedes también quería hacer una pregunta yo soy profesora de niños de primero básico tengo un alumno muy interferido emocionalmente por una situación familiar bien compleja él ya presentaba algunos trastornos o sea algunos problemas en su articulación y ahora se han exacerbado tics en el fondo no ha avanzado ha retrocedido muchísimo por dificultades económicas no pueden continuar con el fonaudiólogo y no sé cómo prestar ayuda a través de una pantalla se hace muy complejo el no estar ahí para ello ¿qué sugerencia le podría dar al papá que es el que está a cargo de él ahora y qué podría yo hacer desde mi casa en el fondo desde donde estoy ahora? Sí hay algunos recursos si buscas en YouTube Kids hay algunos recursos bastante útiles que podrían servir para trabajar cuestiones de articulación y sí suele suceder que los el componente psicológico puede exacerbar o puede disparar un problema bueno nada más articulatorio hay problemas mucho más severos también pero me parece que sí si a lo mejor dedicas un tiempo a revisar algunas algunas páginas también hay algunas páginas muy útiles creo que por aquí a la mano tengo los nombres de algunas de ellas pero bueno hay muchos cuentos cortos por ejemplo en YouTube de Pixar que creo que pueden ser muy útiles para trabajar el lenguaje espontáneo y puedes enfocarte en los sonidos que le está costando trabajo al niño siempre trabajarlo en contexto nunca la repetición per se no sirve que repita se vuelve aburrido para ti para él para todos pero a lo mejor sí por ejemplo si a lo mejor estamos trabajando con la S por poner un ejemplo y es un sonido que se va a repetir mucho en un cuento por ahí también Carmen Julia usa uno del zapito saltarín ahí tenemos repetido constantemente la S entonces sí se podría trabajar con cuentos que tienen hay muchos cuentos que tienen específicamente el trabajo de estos sonidos si ustedes se meten a una página que se llama aulapt.org ahí hay muchísimos ejercicios muchos recursos que pueden ser útiles para la telepráctica también hay muchos cuentos en otra página colombiana que se llama maguare.gov gov.gov ajá que a mí me ha parecido muy útil y hay otra página también que se llama pbs p de pato b de bueno s de sapo ajá pbs kits que también tiene muchísimos recursos tiene juegos tiene tiene cuentos tiene muchas cosas entonces a lo mejor muchas veces el lo que trabajamos no es tanto lo importante sino a lo que voy es no importa tanto el recurso como el objetivo y el objetivo tiene que estar muy claro ajá entonces recursos hay muchos nada más hay que enfocarnos en el objetivo ajá entonces un recurso te puede servir para muchas cosas super gracias de que tenemos una pregunta de Claudia Godoy Claudia no sé si quieres que te dé la palabra o la solo la leemos por acá bueno por aquí hay otra de Francisca que puedo ir leyendo mientras se le abre el micrófono dice que sugiere cuando los niños presentan estos problemas de lenguaje muy notorios en relación a la promoción a otro curso se sugiere que permanezcan en el nivel o que continúen pensando en su autoestima y aspectos emocionales al relacionarse con niños que avanzan más rápido que ella que él o ella presenta ok entonces nosotros depende mucho de cada caso o sea no creo que tenemos que ver cada caso individual pero yo sí recomiendo con mucha frecuencia que los niños repitan el curso no pasa nada porque sean un poquito más grandes me parece que les da seguridad a los niños cuando van a un nivel un poquito más similar a los pares de su salón si puede afectar la autoestima si puede afectar hay niños que se vuelven muy agresivos o niños que se vuelven muy retraídos depende mucho del tipo de personalidad cómo externalizan o cómo internalizan el problema pero yo sí en muchos casos recomiendo que no se promocione a otro curso sobre todo si los conceptos del lenguaje no están bien consolidados o sea qué caso tendría a seguir si quedamos con muchas lagunas vamos a leer Claudia bueno lo vamos a permitir hablar no sé si está con micrófono si no vamos a leer no parece que no está con micrófono vamos a leer su pregunta que dice ¿en qué momento de la escolaridad usted sugiere introducir el uso de la letra ligado manuscrita? bueno esa es una polémica el uso de la manuscrita porque sinceramente yo creo que no es algo que se utilice hoy día yo creo que vamos no que no sea útil pero creo que lo que tenemos que pensar tanto del lenguaje oral como del lenguaje escrito es qué es útil y qué es práctico para los niños si el niño ya ha consolidado el sistema de escritura es mucho más fácil por ejemplo vamos a suponer que el molde ya lo tienen bien estructurado es mucho más fácil que puedan hacer comparaciones por ejemplo cómo se escribe la A o cómo se escribe la J en letra de molde y cómo se escribe en letra cursiva tenemos que tener siempre una base para poder brincar al segundo paso y por ejemplo cuando hablamos del lenguaje oral esa es la base para poder brincar a la lengua escrita y en el caso de la lengua escrita tenemos que tener cuál es la base que en muchos casos es la letra de molde para poder brincar entonces a la letra cursiva a veces la letra cursiva resulta complejo para los niños porque no saben dónde empieza y dónde termina una letra y eso lo vuelve lo vuelve complejo y tenemos otra pregunta de un espectador anónimo dice ¿cuáles sugerencias se le pueden entregar a un profesor o profesora que tiene un estudiante con trastorno de lenguaje y en proceso de adquisición de la lectoescritura? Bueno no estoy muy segura de la pregunta pero bueno mi primera recomendación sería ver qué tipo de trastorno de lenguaje si es un trastorno específico de lenguaje lo que recomiendo es que se ponga de acuerdo con el fonaudiólogo para que den recomendaciones que es lo que nosotros hacemos siempre nos ponemos de acuerdo con la escuela para que trabajemos simultáneamente el problema entonces a veces lo que utilizamos es los contenidos de la escuela los utilizamos en la terapia para que el niño trabaje el lenguaje pero con el contenido de la escuela entonces estamos contextualizando el lenguaje y creo que de la misma forma los profesores pueden utilizar los recursos que se están trabajando en estas semanas de acuerdo a los objetivos del niño y que lo lleven al salón de clases entonces mi recomendación sería acérquese al fonaudiólogo con el que está trabajando el niño para que trabajen como socios muchas gracias profesora tenemos alguna otra pregunta o si no vamos cerrando o alguien quiere hacer algún comentario los invitamos y les abrimos el micrófono o lo pasamos ahí tenemos parece otra pregunta creo que Carmen quieres hacer una pregunta tenemos una pregunta si pregunto mientras si pregunto mientras tanto hay una pregunta pero no yo lo que lo que lo que te quería preguntar Alejandra es si hay estudios que puedan como comparar o ver si es que hay mayor presencia o no de trastornos de problemas de aprendizaje derivados de la pobreza o de situaciones de vulnerabilidad social si ¿se sabe de eso? o no es tan verdad porque podría ser que me imagino que el tema de los hablantes tardíos podría ser pero no sé es una pregunta que tengo si me encanta tu pregunta y gracias por hacerla porque creo que es muy relevante los problemas así como decíamos las pantallas exacerban los retrasos del lenguaje también podemos decir que la situación de pobreza también exacerba los problemas del lenguaje tal vez no el trastorno específico del lenguaje pero sí los trastornos del lenguaje en general hay una tesis hermosa del doctor Cristian Peñalosa que trabajó con factores biológicos y factores socioculturales y ambientales y lo que se vio es que efectivamente la educación de la madre por ejemplo tiene un impacto muy importante en el desarrollo del lenguaje y los niños que tienen madres con educación más baja tienden a tener mayores problemas de lenguaje estamos hablando ya de niños en escuela básica o sea preescolar y escuela básica entonces quiere decir que sí sí hay una correlación nosotros ahorita estamos por publicar un artículo sobre prevalencia de los trastornos del lenguaje y lo que estamos viendo es que hay una hay una correlación importante de la educación materna que es un signo de la del nivel socioeconómico casi siempre está muy ligado casi siempre las familias con dificultades socioeconómicas tienen pobreza en su educación y también hay estudios hermosos del área de economía ni siquiera de nuestra área de economía que dicen las familias que viven en caos y así lo ponen es un estudio que se llama caos estas familias tienen niños con muchísimas dificultades en su desarrollo en general incluyendo el lenguaje también y con mucho gusto puedo compartirles también una una publicación que hice con el doctor Peña Loza el año pasado no antepasado sobre factores biológicos y ambientales que afectan el lenguaje muchas gracias le damos la palabra a alguien que había pedido la palabra que viene está conectado de un conectado o conectada de un white way te dimos la palabra por favor si puedes hablar hola se escucha sí perfecto hola Gabriela por acá bueno felicitar a Alejandra por su presentación yo soy fonaudióloga trabajo en Chile le llamamos programa de integración escolar trabajamos con niños con trastorno de lenguaje sean específicos o secundarios por otras causas y tenía dos preguntitas se escucha ¿cierto? sí sí ah perfecto bueno la primera es que en tu presentación Alejandra mostraste una clasificación de los trastornos de las dificultades del lenguaje ¿cierto? el hablante tardío los problemas articulatorios el trastorno específico del lenguaje y bueno acá en Chile nosotros los trastornos articulatorios no los consideramos como trastornos del lenguaje los consideramos como trastornos del habla y los trastornos y los trastornos articulatorios a los que tú te refieres nosotros los llamamos trastornos fonológicos que es a lo que nos referimos cuando los niños producen mayor cantidad de procesos de simplicación fonológica de lo esperado para la edad no sé si ustedes también hacen esa distinción porque para nosotros los trastornos articulatorios son las dislarias por ejemplo exacto estás completamente en lo cierto a lo mejor me fui demasiado rápido tratando de englobar todo en uno pero sí efectivamente los problemas articulatorios son problemas más periféricos son problemas más que tienen que ver justo con las dislarias o con praxias orofaciales son dificultades que decimos que son periféricas porque son más problemas del habla y efectivamente un trastorno fonológico estaríamos hablando de una representación de los sonidos que tiene que ver más con la formulación de estos como conceptos digamos que tienen que ver con la con la fonología no es tanto la fonética como que el problema articulador va más a la fonética y los problemas fonológicos o el trastorno fonológico van mucho más a la fonología entonces efectivamente sí hay esa distinción y por supuesto que tiene un fundamento distinto procesos fonológicos son problemas del lenguaje y proseguir y trastornos el trastorno de habla o articulatorio de habla o articulatorio es mucho más periférico es otra cosa sí sí, gracias tenemos otra pregunta Alejandra perdón me quedaba una última preguntita disculpen no te preocupes lo último es en relación a los niños a los hablantes tardíos que muchos de ellos pueden ser futuros TEL mi pregunta es que revisando un poco la bibliografía respecto a las características lingüísticas de los niños con TEL uno se encuentra como con dos paradigmas por un lado de que los TEL tienen un son un trastorno de lenguaje porque su lenguaje difiere de los niños con desarrollo típico porque tienen muchas alteraciones pero por otro lado uno a veces también encuentra en la literatura que los niños con TEL tienen un lenguaje que viene como un poquito más retrasado en relación a la norma para su edad por ejemplo uno lo ve o yo lo veo con los niños con TEL cuando están aprendiendo a leer y escribir que suelen demorarse un poquito más en desarrollar el aprendizaje el lecto de escrito se demoran dos años un poquito más tres años pero finalmente igual lo desarrollan no sé si tú consideras que es como una mezcla de ambas cosas es que es un lenguaje completamente desviado a la norma o es que viene como un poquito más atrás en relación a lo típico bueno pues creo que acabas de hacer una pregunta que lleva en boga 15 años no se sabe son dos posturas teóricas una que dice que son como la cola más baja dentro de la curva de distribución de desarrollo típico y efectivamente esa postura dice son los niños que se quedaron atrás mientras que la otra postura dice no, no, no no están en la parte baja de la curva sino más bien es otra organización ¿no? yo creo que ese o sea sí son las dos cosas porque por un lado sí tienen un desfase entonces sí adquieren mucho vocabulario y mucha gramática con un retraso eso sí lo vemos pero por otro lado sí cometen errores que no cometen los niños típicos los niños típicos son pequeños sí por ejemplo a lo mejor conjugan malos verbos se pueden confundir con unos artículos pero por lo general tú ves que los niños desde los dos años utilizan con mucha precisión los artículos o sea la concordancia de género y de número ¿no? y empiezan a incluir los clíticos también que son unas palabras chiquitas son muy vulnerables también esas palabras las utilizan muy fácilmente desde que son pequeños y ese es el en México decimos como el coco ¿no? esa es la dificultad una de las dificultades principales críticos y los artículos en los niños que tienen trastorno y a veces perseveran y se ven también se empiezan a manifestar esos problemas de lengua escrita entonces yo sí creo que son niños que tienen bueno significativamente están por debajo de los pares de su edad y es cuando nosotros pues bueno creo que tú lo sabes muy bien como con audióloga podemos hacer el diagnóstico ¿no? cuando hay una diferencia de más de una desviación inmedia estándar con respecto a la norma lo que quiere decir que puede ser que estén produciendo lenguaje pero lo están produciendo como un niño mucho menor más pequeño como un niño de dos años pero ese niño menor de dos años sí está produciendo cosas de lenguaje que no está produciendo este niño y que será muy difícil que lo adquiera si lo aprenden eventualmente ¿no? pero será muy difícil que aprendan ok muchas gracias muchas gracias a ti la última pregunta dice si hay estudios de la distribución de los trastornos de lenguaje en Latinoamérica en comparación con Europa y si esto tendría alguna relación con la carga genética perdón no lo no no la primera parte no lo escuché bien hay estudios de distribución de trastornos de lenguaje en Latinoamérica en comparación con Europa y hay alguna relación con la carga genética distribución de trastornos si nos pudiera aclarar en el chat a qué se refiere con distribución o sea si hay más de unos trastornos que de otros no sé si es a lo que se refieren bueno una pregunta una cosa que puedo contestar rápidamente es que en Europa igual que en Norteamérica hay mucho más dinero para hacer investigación sobre diferentes trastornos por ejemplo en Inglaterra se ha elevado ya a rango de salud pública y los problemas de lenguaje cosa que sería necesario que pasara en nuestros países latinoamericanos mientras no haya políticas públicas para el apoyo de los trastornos del lenguaje y no se reconozca como un problema de salud pública no podemos hacer más investigación a fondo para poder ver esta distribución si es lo que estoy entendiendo de los problemas en México por ejemplo el censo de población que bueno se iba a hacer este año pero por la pandemia se suspendió hace 10 años se reportó que había problemas de lenguaje en general en la población niños y adultos de todo tipo llámese parálisis cerebral o niños con pérdida auditiva todo en un mismo paquete se decía que había entre el 8 y el 10% de la población en México general está con dificultades algo muy diferente a lo que se reporta en el mundo nada más por ejemplo con el trastorno específico del lenguaje que se reporta entre el 7 y el 12% entonces aquí las cifras nos están diciendo hay estudios que se están enfocando a ciertos trastornos en concreto que nos deja ver cuál es la prevalencia a diferencia de nuestros países justo el trabajo que estoy haciendo ahorita sobre prevalencia he buscado y no hay prácticamente nada en países latinoamericanos que reporten prevalencia de estos trastornos entonces bueno pues eso sería un poquito mi respuesta no sé si estoy contestando lo que preguntaste y si no pues me lo hacen saber en el chat veamos si respondió la pregunta eso de esa consulta tenemos otra pregunta de Claudia la estás viendo Alejandra si ¿cómo podemos ayudar en el colegio a aquellos niños y niñas extranjeros que apenas dominan el lenguaje español específicamente los niños haitianos y que están en primero básico aprendiendo a leer con esta nueva forma de enseñanza por internet creo que los como decía yo hace rato creo que los padres son nuestros socios no podemos trabajar sin la ayuda de ellos ¿sí? ese es un trabajo que se ha hecho también en muchos países donde pues conviven dos lenguas la generalmente la oficial y la lengua extranjera donde bueno lo que se sabe es que a los niños se les tiene que apoyar en su lengua materna entonces otra vez esto que decíamos tenemos que tener una base para poder brincar a lo siguiente y la base sería trabajar con la lengua la lengua materna entonces sería encontrar alguien y en este caso los familiares son el mejor recurso para tratar de ayudar a estos niños primero a solventar sus dificultades en esta lengua y posteriormente pasar al español es lo que es lo que se ve por ejemplo con el inglés y el español en Estados Unidos a los niños que se les prohíble hablar español en por ejemplo en Arizona les va muy mal ¿sí? se tiene que hacer el trabajo primero en la lengua materna y luego pasar al aprendizaje de la segunda lengua muchas gracias Alejandra si no hay alguna otra pregunta vamos cerrando entonces bueno agradecemos a Alejandra por su tiempo a todos y todas las que nos acompañaron también recordarles antes de dar el paso a Carmen Sotomayor que por favor les pedimos que contesten una breve súper cortita encuesta sobre la evaluación de este seminario de este seminario virtual el link de la encuesta es un Google Doc lo dejamos acá en el chat y bueno agradecer una vez más a Alejandra Usa que nos acompañó desde México y vamos a darle el paso entonces a Carmen Sotomayor quien es la coordinadora académica del diplomado para ir cerrando esta jornada sí no yo vengo yo ahora perdón Gabriel ha sido oyando está bien sí bueno con mucha alegría y con un broche de oro con la completa presentación de nuestra invitada Alejandra Usa nuevamente te agradecemos comenzamos a despedir con ustedes esta primera versión de este proyecto tan significativo para nosotros que iniciamos acá en el CIEAE de la Universidad de Chile ustedes lo que vieron fue un producto distintos temas que componían módulos cierto pero detrás es importante que lo sepan detrás de esto hay años de trabajo y mucho tiempo invertido del equipo de lenguaje para sistematizar de mejor manera la investigación actual en el área de lenguaje tanto nacional como la que se hace en el CIEAE y como también internacional este programa viene a conversar a complementar lo que ustedes como profesionales de la educación ya sabían entonces como equipo estamos orgullosas de haber podido entregarles un producto de calidad un programa muy bien pensado que combinaba muy bien la teoría y estrategias que de verdad sirviera para sus prácticas en educación sobre las distintas especialidades cierto acá teníamos fonodiólogas educadoras diferenciales profesoras básicas educadoras de parvulo no quiero dejar a nadie afuera pero hoy las mencionaba todas estaban ahí presentes y bueno a nombre del CIEAE quiero agradecer sinceramente su preferencia la confianza entregada en nuestro programa la participación activa ya lo decía Carmen cierto la motivación por el aprendizaje que presentaron trabajos muy bien hechos muy buenas discusiones en los foros las interacciones que pudimos tener cierto yo me comuniqué más con ustedes directamente cierto a través del correo electrónico nosotros también aprendimos mucho de ustedes y tengan en cuenta que vamos a tomar en cuenta vamos a considerar todas las sugerencias que nos hicieron son muy bien tomadas este es el primer ejercicio el primer programa que hacemos la primera versión entonces acá hubo un compromiso de comienzo a fin por parte de ustedes eso se los agradezco mucho considerando que el programa se desarrolló en tiempos bastante turbulentos cierto con un estallido social el año pasado y luego esta situación de pandemia que estamos viviendo en estos momentos así todo gracias a su responsabilidad al compromiso terminamos el programa entonces yo los quiero invitar a seguir en contacto con el CIEAE seguir la página web el Facebook estar atentos a seminarios cursos hay muchos webinarios ahora que se están realizando y estudios que van saliendo que se están publicando mensualmente semanalmente en las páginas entonces de diversas líneas de investigación que se hacen en el CIEAE entonces seguir conectados a por allá y es muy importante seguir sabiendo de ustedes entonces esperamos haber cumplido con sus expectativas y como nuestro objetivo seguir mejorando les reitero una vez más por favor sus encuestas de satisfacción que les envié aún faltan que lleguen algunas de vuelta no les va a tomar más de 10 minutos es muy importante saber sus opiniones respecto al programa que ustedes cursaron y finalmente lo que respecta al envío del diploma me avisaron hoy día que dada la contingencia los diplomas serán enviados por mail o un link por via link y en papel van a ser entregados en el CIEAE o por despacho cuando las condiciones lo permitan esto quiere decir que ya la próxima semana ustedes recibirían por mail sus diplomas y cuando ya la situación haya mejorado ojalá que de aquí a fin de año puedan entregarles el documento como les habíamos dicho por envío o que ustedes lo vayan a retirar al CIEAE yo por mi parte me despido les agradezco su compañía y espero que nos encontremos en una próxima oportunidad nos vemos muchas gracias 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 por la invitación y gusto en verlos a todos bueno muchas gracias a todos para finalizar contarles que la grabación completa del seminario va a quedar en nuestro youtube y también en nuestra página web del CIEAE muchas gracias a todos gracias Alejandra gracias Carmen hasta luego gracias Gabriela gracias Elizabeth gracias chao chao que estén bien cuídense gracias